Los repetidos incidentes violentos en algunos casos fatales que han ocurrido en la frontera entre México y Estados Unidos y en los que se han visto involucrados agentes de la patrulla fronteriza, motivaron a dos representantes federales a llevar una propuesta al Congreso Nacional. Juan Carlos González nos dice cuál es la petición principal de ambos congresistas. Son incidentes en que han muerto o que han dejado heridos a migrantes en su intento por llegar a los Estados Unidos, pero no a manos de criminales, sino que son ocasionados por agentes de la patrulla fronteriza. Demasiada impunidad que hemos tenido por agentes de la patrulla fronteriza que no nomás abusan a nuestra comunidad, sino que hasta le quitan la vida. El más reciente ocurrió el mes pasado cerca de San Diego, California, en el cual el mexicano Jesús Flores Cruz fue abatido a balazos por un agente al responder a un supuesto ataque con piedras, lo que muchos consideran como un abuso. Ante estas quejas, los congresistas Stephen Pierce, republicano de Nuevo México, y Beto O'Rourke, demócrata por Texas, sometieron una propuesta que permitiría la creación de una comisión independiente que investigue los hechos de violencia de parte de agentes fronterizos. Estos representantes pueden solicitar información, reportes, información muy importante como usan fuerza en la frontera, los incidentes del uso de fuerza, problemas con derechos civiles. En resumen, los legisladores exigen transparencia en las investigaciones y rendición de cuentas de parte de los agentes. Agregó el legislador tejano que cada año Estados Unidos invierte 18 mil millones de dólares en la seguridad en la frontera y también en aplicar las leyes migratorias. Sin embargo, apuntó que los agentes de la patrulla fronteriza necesitan una mayor capacitación para evitar incidentes violentos. Medidas muy necesarias, dice la directora ejecutiva de la organización Chirla. Durante el año fiscal 2011 se registraron 339 ataques con piedras contra agentes de la patrulla fronteriza. En 33 ocasiones, ellos respondieron con arma de fuego, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Esta activista dice, por su parte, que debe usarse la tecnología para vigilar a los agentes. Que haya cámaras, que puedan monitorear más las actividades de estos agentes fronterizos, pero también que hasta haya cámaras en su persona. Para que así, no solo sea el testimonio de los propios agentes. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.